Hola, Yuli. Hola, Angie. Ay, mi pati, bella, preciosa, hermosa de mamá. ¿Dónde andará ella? Yo sé que Yuli estaba pegada el teléfono esperando que así. Ay, Dios. ¿Dónde andarás tú, mi pati? Yo sé que en tu casa tú no estás. Ay, gracias, mi Yuli. ¿Te gusta mi moñito? Hola, mi Chelita. ¿Cómo tú estás, preciosura, bella? Estoy esperando la foto todavía de tu moño espectacular y tu vestido. Gracias. Tú sabes. ¿A Chungli? ¿Quién es Chungli? Explícame, pati. Explícame, pati. Hola, marinito. ¿Cómo tú estás? ¿Viniste a saludarme? Yo sé que sí. Siempre. Siempre él viene a saludarme. Sí, pero escribe ahí donde tú andas, pati. Yo sé dónde tú andas. Mi mujer es bella. Hoy vamos a hablar un tema súper chulo. Súper chulo. Sí, yo sé quién tú eres, mi amor. La sí te conozco. Vamos a hablar un tema súper chulo porque acuérdense que esta semana y la semana pasada estábamos hablando de botox capilar. Me hicieron demasiadas preguntas sobre ese tema. Perdóname que estaba poniendo el podcast. Saluda a la gente del podcast. ¡Yay! Mujeres, ustedes saben que si ustedes no pueden escuchar el live a veces, pueden también buscarlo por Spotify. Por ahí, cuando ustedes estén manejando, lo que sea, lo pueden escuchar. Les decía que esta semana, ¡Hola, mi profe bella! Ahí entró mi Mildred. ¡Mua! La quiero muchísimo. Le estaba hablando de que estábamos hablando del botox capilar la semana pasada, me parece. Y me hicieron muchas preguntas sobre eso porque necesitamos mucha educación sobre la creatina, me preguntan mucho sobre el botox, me preguntan mucho sobre todos esos procesos que se hacen en los salones. Mira, Fior, yo te voy a jalar los moños a ti. Gracias a Dios que llegaste porque estaba caliente. ¡Hola, Sonia, María, mis amores bellas! ¡Siéntense! Les decía, yo tengo que saludar a todas las mujeres porque es que yo las conozco todita y tú sabes que tengo que saludar. Les decía que quería hablar sobre el tema del botox capilar porque me hicieron muchas preguntas sobre el botox y hay una confusión muy fuerte con los procesos que se están haciendo en los salones, especialmente la creatina y el botox. Y a consecuencia de esas confusiones que sí existen, yo siento, yo me voy a manejar. Yo siento de que se está, se le está sacando mucho dinero a esos productos, especialmente en los salones de belleza y en otros lugares. Entonces, es muy importante para mí yo decirle a ustedes qué es el botox capilar, cómo se maneja, porque hay chicas que no son rizadas y que en realidad quieren tener su pelo lacio saludable. Por ejemplo, ahí está el caso de Sonia, que es una chica de pelo lacio, pero ella quiere tratar su pelo saludable. Y muchas de ellas le tienen miedo. Es más, yo siento que tienen hasta miedo de decir, creatina, botox, porque la gente ya tiene como un amor y odio entre botox, creatina, cuál es la otra, las cirugías capilares. La gente le gusta, pero a la vez como que es bueno, porque como que yo he visto mucho, mucho disparate, y entonces no me quiero meter en esa. Hola Cam, Kimberly, mi Ana, que llegó ahí, mis amores, mira chiquis, ahí también un beso, mi niña hermosa, un beso a Jenny, tu mami, la quiero muchísimo. No, no María, no es botox de la cara que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de botox capilar, el botox que se pone en el cabello, ¿ok? Entonces, les decía de que, gracias, hoy me hice un moñito lindo. Lo primero que quiero que entiendan sobre el botox capilar es lo siguiente. El botox que ustedes se ponen en la cara sirve para rellenar las líneas de expresión, para que rellenar, para que tu piel se levante, tu piel luzca hidratada, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa con el botox capilar. El botox capilar se ha creado para también rellenar la hebra del cabello, para hidratarlo, para fortalecerlo. ¿Y cómo se consigue esto con el botox capilar? Haciendo un relleno con el ácido hialurónico y también con el agua que contiene el producto y también con una proteína, con la proteína hidrolizada, que esta proteína mayormente es queratina. Y esa es una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan porque una de las maneras de saber qué tipo de tratamiento tú estás buscando, si es la creatina, si es buena, si no, el botox, es que usualmente la proteína que aparece en estos productos es la creatina. No es, por ejemplo, una proteína de arroz, no es una proteína, una proteína de huevo, sino que es la creatina porque es la proteína que más tiene nuestro cabello, mujeres. La creatina es la proteína del cabello. Entonces, por eso, como es la proteína del cabello y tú la tienes en un producto, el pelo, el pelo te lo, o sea, el pelo cambia, el pelo se pone brilloso, el pelo se pone lindo, el pelo se pone espectacular. ¿Por qué ustedes creen que se le llama creatina al proceso, el proceso que se hace abrasivo, que pone el pelo así, lasteo, bello, hermoso, ya tú sabes, se le puso creatina porque el resultado que tiene ese tratamiento es idéntico a algún pelo que tiene mucha creatina, a un pelo que está fortalecido con esa proteína. Entonces, por eso la puse en creatina. Pero no es porque es creatina, por eso le dañaron el nombre, porque ahora las mujeres no quieren saber del tratamiento de creatina. Ahora, si ese tratamiento tiene dos ingredientes que son los que yo más he encontrado en esos productos, que es el formol y el amoníaco, ese no es un tratamiento proteínico, ese es un tratamiento abrasivo. Lo que te pone el pelo lacio no es la creatina, sino el formol, el amoníaco, eso es lo que hace que tú, que la elasticidad de tu cabello cambie y tu pelo se muera, ya tú sabes, tiesto el pelo. Hola Loraina Bella, Leticia, un beso, DJ Ariel. Yo sí te lo vi jugosito el otro día. Sí, esa es una manera de saber si tu pelo está hidratado. El pelo se siente jugoso, como dice mi María. Tu pelo se siente lleno a la hebra. Tu pelo, la elasticidad está muy sana. O sea, el pelo hace un bounce. Cae y sube. Pero cuando usted ve un pelo que no tiene movilidad, significa que tu pelo no está hidratado. Significa que tu pelo necesita hidratación. Mira mi Flor. Hola Flor, ¿cómo tú estás? Mi amor bello. Sí. Pero no nos hablamos del tema del Botox. ¿Ok? Porque son muchos temas parecidos. Entonces, quiero que entiendan bien el tema del Botox. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa, mujer. El Botox es proteína. El Botox es proteína. Pero a mí menos a veces porque muchas chicas pagan más dinero por el Botox capilar en vez de comprarse una proteína que le cuesta 15 pesos. si el Botox no es abrasivo, si el Botox que ustedes están comprando capilar es un Botox bueno, no es que el Botox es malo. No, 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 no. Yo no estoy diciendo esto. ¿Ok? Lo que digo es que hay un Botox que es en realidad Botox bueno y hay otro Botox que es abrasivo, que no es el bueno. Entonces, si usted, cuando usted vaya al salón o una persona le ofrezca Botox, ah, mira, ven, para yo enseñar para que tú te pruebes este Botox o esta creatina que no sé qué, lo primero que tú le vas a decir es déjame ver los ingredientes. Cuando tú veas los ingredientes tú le vas, tú vas a verificar de que ese Botox no tenga Formol que usualmente dice Formalín o siempre comienza con Form, you know. Y también va a aparecer Amoniaco esas son, puedo decirle que son las dos más comunes, pero si ese Botox no tiene nada abrasivo, no tiene un ingrediente que sea Formol o lo que sea el Amoniaco o lo que sea, entonces esa es una proteína porque solamente va a contener creatina. Esa sí se le pueden poner. Ese Botox sí lo pueden utilizar. Ahora, si el Botox tiene todos los ingredientes que yo le dije, ese no se lo van a poner porque eso no es un Botox. Eso es un proceso abrasivo, ese es un proceso que le va, el primer día el pelo le va a quedar lindo, la segunda semana, la tercera, pero después del mes su pelo se va a comenzar a romper, su pelo se le va a caer, su pelo, todo, o sea, eso es un proceso horrible. ¿Entienden? Entonces, por eso yo quiero que ustedes no le tengan miedo al Botox ni a la creatina porque es que lo han dañado los conceptos, pero sí que tengan cuidado de qué en realidad es lo que ustedes están comprando. ¿Entienden? Ahora, como le dije lo del Botox, si usted necesita comprar una proteína, cómprela. Es lo mismo que, si tiene creatina, es lo mismo que el Botox, pero el Botox se lo están vendiendo a 90 pesos y usted lo está comprando. Si usted tiene un producto que dice que la proteína básica es la creatina y es un buen producto que no tiene otros ingredientes malos, señores, esa es una proteína, eso es Botox. ¿Entienden? Pero este le vale 15 y el que le venden en el salón le vale 100 porque dice Botox. ¿Ven el mareo? Entonces, tenemos que comenzar a aprender eso para que no nos dejemos engañar porque lo chelito. Hola, Masi, Ambiorix, mi smiling bella preciosa, mi Ana, un beso. Preguntas tienen hasta ahora porque me falta decirle algo. ¿Alguna pregunta? Mira, aquí abajo, mujeres, hay un cuadrito que es para eso, para poner pregunta y pónganme la pregunta ahí para yo compartirlas. Si tienen una pregunta, entonces sí la compartimos con las chicas, ¿verdad? Gracias, mis amores, lo moñito lindo hermoso mío. no tienen pregunta, pues vamos a seguir. Bueno, le iba a decir algo más sobre el Botox. Espérate que tengo una pregunta. Ay, pero ustedes tienen mucha pregunta hoy. ¿Y qué? ¿Y esta pregunta, señor? Ustedes se van a morir. A mí me está saliendo una pregunta rarísima ahí en la cosa de preguntas que ni tiene que ver de tema. Ay, yo creo que Instagram está loco. Dí que la puca dominicana. Ay, tan linda, mi chiqui. No diga Botox, pero es proteína, es bueno. ¿Qué otros ingredientes debe tener el Botox? Wow, qué buena pregunta, Ambiorix. Otros ingredientes que debe tener el Botox, si el Botox bueno o el Botox malo. Porque el Botox malo, yo le puedo decir mucho ingrediente malo que pueden ustedes encontrar, el formol, el va a tener el amoníaco, va a tener parafinas, puede tener alcoholes resecantes, por ejemplo, ahí yo estaba hablando esta semana del metanol y del alcohol isopropílico y el alcohol etílico son ingredientes súper abrasivos y los encuentro mucho, tanto en tratamientos, también los encuentro en los champús, en los acondicionadores y usualmente los Botox que yo he chequeado los contienen y las mismas creatinas que ustedes utilizan, entonces luego me dicen Anabel, se me reseca mucho el cabello, se me está cayendo, me pica mucho el cuero cabelludo, ¿por qué? porque, señores, no hay una cosa más fuerte que un alcohol etílico, se le echa un fósforo a eso y eso prende así, como los fueguitos que ustedes me estaban poniendo ayer, una manguera, el alcohol cetílico es bueno, porque no todas, muchas personas desde que ven alcohol en los ingredientes creen que son malos, los alcoholes todos no son malos, hay una, hay un grupo de alcoholes que son hidratantes y suavizantes y hay un grupo de alcoholes que son resecantes, que son malos, que son abrasivos, el alcohol cetílico es de origen vegetal y es un alcohol excelente para dar suavidad y también para hidratar y es de origen vegetal, no es, no tiene, no es de origen, no viene ligado con el alcohol etílico, espérate que me hicieron otra pregunta y tienes que regalarnos nombres de productos que sean botox, ah, si, yo subí uno, cuando fue que yo subí uno, creo que hace día subí uno que tiene buena fórmula, si, yo trato de explicarles super, super detallado porque yo quiero que ustedes entiendan, son conceptos muy difíciles y yo sé que eso de los ingredientes es difícil de entender, pero yo no quiero que ustedes se me dejen engañar porque ustedes saben que vivimos en un mundo muy consumista y cuando usted llega a un salón lo primero que a usted le dicen ay mira estos productos mi amor mira ay Dios mío tú tienes un dolor de cabeza y este producto te lo quita tú tienes un marido que es malo este producto mi amor tú te lo pones en la cabeza y ya tu marido deja de llegar tarde en la noche esto es el final mi amor tú tienes que probar esta vaina sáquense eso de la cabeza señores si la persona que está en un salón no ha estudiado no está ligado al área de botánica vamos a decir que sepa de ingredientes lo mejor el producto van a ser lo que más se venden para esa gente ¿está entendiendo? ah sí el producto es buenísimo ¿por qué? porque tú ah porque todos los salones lo tienen ah y el producto te deja el pelo suavecito el producto lleno de silicona tú sabes ah pero por eso es bueno porque tú asumes que está suavecito y tú no tienes que durar tres horas desenredando las evas ay no yo no sé entonces le decía del botox entonces sería mujer le decía del botox que traten de que si usted va a un salón y le le dan una oferta o le dicen mira yo yo tengo una creatina muy buena ah espérate que esta se me estaba pasando que pasa mucho te dicen otra manera de saber si el botox es bueno o es malo hay ambiótics atención que la pregunta que me hiciste estuvo muy buena es que uno de los síntomas que tiene el botox malo es que te dicen el cabello se te queda lacio por 4 a 8 semanas señores un producto que tenga ingredientes vegetales que tenga ingredientes que no sean abrasivos nunca señores nunca le va a lastear el cabello primero no le va a cambiar la estructura de su cabello y segundo el pelo no le va a durar tanto lacio que es esto la única forma en que su cabello puede aparte de un ingrediente químico cambiar su naturalidad es con el calor por eso cuando usted se pasa el blower el pelo cambia el pelo se pone lacio ese es el único que no es un ingrediente que cambia el cabello pero luego si usted ve un producto que a usted la salonera o quien sea que le está diciendo que ese botox o esa creatina es buena le dice que su cabello va a durar 8 10 15 meses bueno no meses pero semanas con ese pelo así ese producto tiene que tener un ingrediente abrasivo ya sea amoníaco formol lo que usted quiera ponerle porque si el producto solo tiene la proteína de la creatina que es la que le va a rellenar la hebra y por ende le va va a hacer nombre al botox que va a rellenar y te va a dar fortaleza a tu cabello el producto no va a ser eso el producto lo único que va a hacer que te va a poner el pelo brilloso te va a poner el pelo súper rellena la hebra el pelo se te va a hidratar el pelo la forma de tu cabello va a cambiar porque el pelo está más fortalecido y tiene mucho y va a tener mucho brillo porque la creatina es una proteína pero no es que el pelo se te va a poner lacio volvente mi día loca hay que estar esfriado no hay problema María ahora la pregunta que hizo Ambiorix ¿cuáles ingredientes debo encontrar en un botox que sea bueno? en un botox que sea bueno debes encontrar alcoholes suavizantes es como el que dijo mi profe Mildred alcohol es como el alcohol es es el alcohol es que son tanto alcoholes Dios mío y a mi todo se me olvida el alcohol espérate no denme un chance cetílico el alcohol es cetílico y hay otro que comienza con este se me olvidó ahora pero el cetílico el alcohol no es teárico ahora se me olvidó el cetílico sí pero hay otro alcohol que me gusta bastante que es súper suave bueno cuando me acuerda le digo porque es que se me olvidan tanto ingrediente en mi cabeza también deben de debe de tener debe de tener surfactantes que sean ésteres súper suaves por ejemplo ahí está el caso del vegentrimonio que me encanta porque es de origen vegetal el vegentrimonio está también la cocoa betaina que es muy buena también cuál otro va a tener la proteína de la creatina que ya les había dicho la proteína de la creatina si ustedes la desde que la vean en el en los ingredientes ya ustedes saben que estamos bien cuál otra deja ver que otra yo lo he que haya visto déjame ver yo tengo una etiqueta aquí que creo que la he visto no el isopropílico no no lo si encuentran el alcohol isopropílico no lo utilicen porque el alcohol isopropílico es resecante es un alcohol muy malo déjame ver si se comparten así creo que si miren por ejemplo miren este que está en la imagen si ven la 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 flechita ahí se ve el formol lo ven ahí está el alcohol es que yo para hacer el cambio de inglés español es como difícil ahí está el alcohol cetílico también tiene vitaminas deja ver que no se mueve aquí tiene el witch hazel que es un extracto muy bueno para reducir la grasa en el cabello y aquí no se ve la izquierda pero si se ve la proteína de la creatina que es muy buena vamos a ver está muy buena esta proteína es mala tiene formol pero se la puse en los en los en mis historias para que diera más o menos un ejemplo de una de un botox que no es bueno yo me ponía formol en las uñas para que me crecieran y me crecieran si que tú estabas haciendo maría dios mío eso es letal de verdad pero yo entiendo todavía hay muchas personas que no tienen conocimiento de los ingredientes entonces yo entiendo que todavía se necesita se necesita todavía mucho camino mucho camino voy a ver si encuentro la lista de los alcoholes buenos y malos que vi el otro día que alguien lo subió para yo compartírselos a todos ustedes preguntas ay señores este tema está muy bueno me encanta de la creatina me hacen mucha pregunta y hoy ustedes ninguno tienen pregunta del botox no me habían preguntado pero no tanto como la creatina porque la creatina es más es más famosa muchas personas le tienen miedo al proceso yo le digo que no le tengan miedo si es un un centro de belleza responsable que sabe lo que está haciendo la creatina que están utilizando no le va a cambiar la estructura de su cabello ahora yo le sugiero que le pregunte que ingredientes utilizan y que se lo dejen ver y como es el proceso como así me lase el pelo por ocho semanas ya usted sabe que hay un marco verdad porque eso no le cambia para nada si es una una creatina buena hola mi lady yo podría ponerme botox todas las chicas pueden utilizar el botox tanto que sean rizadas chicas de pelo lastio todas pueden utilizar el botox ahora lo que es importante que todas las chicas aprendan cuál es la diferencia de un buen botox y un botox que no sea bueno y ya yo les expliqué cómo saberlo tengan pendiente que el botox bueno sola bueno no solamente pero la base del botox bueno es que tiene la proteína de la creatina y que tiene ingredientes que no son abrasivos no tienen siliconas no tienen malos alcoholes no tienen parabenos bueno que está difícil porque ahora todos los productos tienen esto pero no tienen formol no tienen amoníaco y otro truco también de saberlo es la manera en que se coloca porque si ustedes leen los comentarios que dice el producto por ejemplo el producto le va diciendo vamos a poner un ejemplo verdad uso póngase uno guante porque para para que no le grite oye me de que yo veo una vaina así yo digo ya tiene formol ya tiene amoníaco porque un producto que no tenga un ingrediente abrasivo no me va a decir que me ponga unos guantes verdad no me va a decir que me ponga una macarilla o que o el producto le va a dar un efecto de 4 a 5 semanas con el pelo lastio ya yo de que veo eso yo digo déjame déjame mandarle un DM a Anabel para que me cheque lo ingrediente ahora si tú ves en la descripción del producto que te dice puede aplicar con las manos se aplica normalmente son cositas que ya tú dices ah pues bueno el producto no el producto va por el buen camino pero déjame mandárselo a Anabel si en RD en RD fue que yo yo escuché de botox y creatina en RD es donde más botox y creatina se hace la gente señora porque muchas personas van mucho al salón las chicas no les gusta manejarse el pelo rizado y quieren darse su creatina y quieren bueno no la creatina buena sino la creatina abrasiva y sé que bueno yo vi una foto señores de una de una cirugía capilar de un botox déjame ver si yo la tengo aquí en mis en mis fotos que yo a mí me dio hasta deseo de llorar porque una foto muy muy fuerte miren ese resultado miren de ese botox yo casi me puse a llorar está fuerte eso el pelo miren el pelo de adelante el pelo está partido o sea está totalmente quebrado alguien me envió una foto de ustedes con un resultado parecido por eso cogí la foto y a mí me dio mucho dolor porque al principio la chica tenía el pelo súper preciosísimo y luego como de dos meses el pelo se le puso como en la foto de la derecha muy fuerte o sea el pelo así en las puntas ya se te abren porque señores cuando ustedes ponen un un ingrediente como el formol hasta cuando usted está limpiando el piso con eso 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 es fuertísimo eso es un producto corrosivo totalmente un ingrediente corrosivo imagínate eso en el cabello tú estás lacerando tu hebra de cabello con un ingrediente súper malo eso es increíble entonces miren ahora la foto miren esta foto ¿por qué le ponen el nombre de creatina a la creatina? porque el efecto que tiene la creatina en el cabello o sea la proteína de creatina es parecido al pelo que tiene mucha mucho brillo el pelo está sano como ese de la derecha pero no es porque la creatina te lase el pelo la creatina no te pone el pelo laste ¿entienden? yo espero que ustedes entiendan lo que yo le estoy explicando a ustedes porque ese es el antes y el después de ustedes comprarse un buen utilizar los recursos de belleza que existen porque el botox es bueno si no es abrasivo porque le rellena le hidrata le fortalece ahora también dejen de dejarse engañar cuando van a comprar porque un botox se lo venden a 150 dólares y usted está loca con esto entonces una proteína que hace lo mismo que tiene creatina y tiene ácido hialurónico ustedes no lo compran vale 15 pesos baratísimo y es lo mismo pero porque dice botox ya ustedes lo compran señores tienen preguntas preguntas o una de ustedes señores también si una de ustedes se anima para yo llamarla mándenme una solicitud para que hagamos un live así interactivo yo las llamo me hacen su pregunta y así podemos compartirlas con las demás verdad señores el cuento de maría me dice que ella se estaba estilizando y que en vez de ponerse el living se puso crema de la mano yo quería matarla ella tú sabes preguntas antes de irnos mujeres díganme ahí se me olvidó comentarle también que de los ingredientes que tiene el botox es el ácido hialurónico ácido hialurónico proteína de creatina esas son dos cosas que le dice a usted que es un botox que no es creatina pero tampoco porque tenga esas dos cosas no quiere decir que sea bueno porque si tiene el formula y metido usted sabe que se jodió verdad entonces ácido hialurónico proteína de creatina y asegúrese que no tenga formol y que no tenga amoní mujeres un beso las quiero estuvo muy bueno en live me encantó el tema espero que les saquen provecho preguntas marca en específico que puedas recomendar yo tengo que hacer una buena pregunta lady yo voy a chequear en google a ver cuál es cuál es botox yo puedo recomendarle a ustedes porque me interesa que ustedes utilicen los buenos verdad porque si no yo le voy a dar más cocotazo que el diache espérate que me están mandando preguntas y entonces yo no la voy a recomendaciones voy a buscar los botox que sean que sean limpios y los voy a los voy a compartir voy a ver mis historias para que ustedes puedan también comprarlos acuérdeme lo que todo se me olvida pero son pocos eso si le digo son pocos pero si voy a tener que hacer una investigación y poner los botox que ustedes puedan utilizar esa es una muy buena pregunta mi lady y a y a nelfis y llegó mi tía hermosa espérate que ahí tengo otra pregunta dice smiling cuando me vas a volver a peinar otra vez oye la otra pero santo dios padre tú tienes que venir a dormir conmigo si yo no si no yo no te peino cuídate cuando ustedes recargan y esto es algo que quiero que entiendan le voy a decir este truco de cámara cuando el pelo tiene proteína suficiente cuando usted refuerza su cabello con mucha proteína las el pelo cuando usted va al salón y se pasa el blog o lo que sea el pelo se siente más fortalecido el pelo se siente tiene mucho brillo y esa ñañarita del frente se le bajan súper chulísima usted no se ve ese pelo de que roto ahí adelante de que que se le paran porque el frizz baja cuando usted hidrata bien su cabello cuando usted le tiene su cabello con mucha proteína por eso le doy tan dura a ustedes te pusiste proteína lo hiciste con el pajondario te pusiste proteína te pusiste un tratamiento bueno porque porque cuando el pelo usted le pone lo que necesita le pone una buena proteína lo hidrata bien aunque usted dure 3000 horas ahí en el baño echando agua entonces el pelo cuando usted se lo pone el ácido el pelo le queda bello y usted no tiene que ponerse toda esa cosa mala que le dañan el cabello que creatina que botox que miel que el DH porque porque si usted le da a su cabello todo lo que el pelo necesita cuando usted se pasa el blower o se hace su rolito ese pelo va a estar moldeado va a estar hidratado el pelo va a tener brillo el pelo va a estar sano entonces a mí me da pique porque ustedes quieren todo rápido si yo entiendo que usted se poniendo tratamiento poniéndose mascarilla poniéndose proteína lleva tiempo y usted hace su detox pero ponese una creatina que le hace el pelo en dos días en el mismo día ponese un botox malo le hace un efecto rápido pero después verdad el tablazo llega ¿entendiste? si smiling dura tres horas en el baño echándose algo no pero smiling ha hecho un cambio increíble con su pelo yo estoy súper orgullosa de ella ay mi maría mujeres un beso compartan el live para que otras chicas que utilizan botox también puedan beneficiarse yo estoy tratando también de hacer contenido que ustedes puedan compartir y que les guste vengo con mucho cambio con mi instagram porque siento que ustedes merecen más mi mujer es bella hermosa le mando un beso y se me cuidan mucho yo no 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 no